Hoy exploraremos una de las aves más majestuosas y poderosas del mundo, el águila arpía. Esta increíble criatura es conocida no solo por su imponente tamaño, sino también por sus habilidades de caza y su mirada que parece sacada de una película de fantasía. ¿Estás listo para descubrir todo sobre el águila arpía? El águila arpía es una de las águilas más grandes del mundo y puede llegar a pesar hasta 10 kilogramos, con una envergadura de hasta 2 metros. Sus garras son tan largas como las de un oso grizzly, lo cual es ideal para atrapar a sus presas. Además, la cresta de plumas en su cabeza, que se levanta cuando está alerta o enojada, le da esa apariencia tan peculiar y casi mítica. El águila arpía habita en las selvas tropicales de América Central y del Sur, principalmente en países como Brasil, Panamá y Venezuela. Prefiere áreas densamente arboladas, donde puede cazar y anidar en lo alto de los árboles. Sin embargo, debido a la deforestación, su hábitat natural se ha reducido considerablemente. Las águilas arpías son monógamas y suelen emparejarse de por vida. Construyen enormes nidos en lo alto de los árboles. Y, por lo general, la hembra solo pone un huevo cada dos o tres años. Ambos padres cuidan y alimentan al polluelo hasta que esté listo para volar y cazar por sí mismo. Como un verdadero depredador en la cima de la cadena alimenticia, El águila arpía caza monos, perezosos e incluso otros animales de tamaño mediano. Utiliza sus fuertes alas y afiladas garras para abalanzarse sobre sus presas con gran velocidad y precisión. Es tan ágil que puede maniobrar entre las ramas de la selva sin ningún problema. Desafortunadamente, el águila arpía está en peligro debido a la pérdida de su hábitat y a la caza. Hoy en día, existen programas de conservación en América Latina que buscan proteger a esta especie y asegurar su supervivencia. El águila arpía no solo es impresionante por su tamaño y fuerza, sino que también ha sido protagonista de muchas leyendas. Su apariencia, con una cresta que se eriza como si llevara una corona de plumas y unos ojos penetrantes que parecen ver en lo más profundo del alma, ha llevado a algunos a pensar que es un ser sobrenatural. En ciertas culturas, especialmente entre comunidades indígenas de América Latina, se le ha asociado con seres mágicos como brujas o espíritus de la selva. Aunque hoy sabemos que el águila arpía es una de las especies más fascinantes de la naturaleza, es interesante ver cómo su apariencia y comportamiento han dejado una huella tan profunda en la imaginación de quienes la conocieron mucho antes de la ciencia moderna. Like y suscríbete si te gustó el video. No olvides dejar un comentario y decirnos qué otra especie te gustaría ver en el canal. Y esto es Universo Faunático.